Mediante un convenio firmado entre la Subsecretaría de la Producción y la Facultad de Veterinaria de Tandil, el miércoles 23 se llevó a cabo en la Sala de Castración Municipal una jornada destinada a la esterilización de mascotas. Bueno, nos encontramos acá en el Centro de Bromatología y Sanidad Animal. En el día de hoy tenemos la felicidad de que nos haya venido a visitar la Facultad de Tandil. Un grupo de alumnos de curso avanzado de cirugía y de clínica de pequeños animales, acompañado de los docentes de respectivas cátedras. Tenemos previsto realizar 24 cirugías en el día de hoy. Llegamos ya en la mañana 10 cirugías, venimos muy bien. La manera en que están trabajando es espectacular. Bueno, ya se van a ver en las imágenes. Hemos castrado tanto perras como perros. Así que, bueno, es una de las maneras que fomentamos de acá la tenencia responsable, es decir, castrando los animales. Bueno, no, yo quiero arriesgar nada más que esto es una demostración de lo que es trabajar, como dice Matías, de trabajar siempre con gestión y en conjunto con todas las instituciones. También demostrar que un manejo honesto de los fondos y organizado permite este tipo de eventos. Porque acá atrás de esto hay drogas que son caras, hay viajes con combis, hay una gestión de parte de Sabina con la universidad de ponerse de acuerdo para ejecutarla. Bueno, todo eso se consigue bajo una gestión muy ordenada. Si no, otro municipio, como nos decían los profesores, es difícil de ver este tipo de infraestructura para realizar este tipo de convenios. Sí, como dice Jorge, esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy presente, la gente acá de Maipú. Estas cosas no se hacen en otros municipios. Venir a castrar en forma totalmente gratuita a un animal no existe en muy pocos municipios. Como bien dice Jorge, hay gastos de fondo, así que, bueno, la gente tiene que aprovechar estas oportunidades que se dan. También los alumnos están totalmente contentos de haber venido el día de hoy. Es más, ya están organizando próximos viajes porque, bueno, no han tenido la posibilidad y las oportunidades, como en este caso, de venir a hacer cirugías. Así que, de parte de ellos están muy felices y, bueno, ya vendrán nuevamente. Sí, todo combinado con gente que son especialistas, que son jefes de cátedra, que están junto a ellos y son chicos. La doctora encargada de hacer la anestesia, que se dedica a eso en Tandil, en forma privada, hacer la anestesia. Además de trabajar en la facultad de Tandil. Y todo está coordinado con profesionales que están a punto de recibirse, porque son los últimos años de la universidad. Bueno, no es que tenemos que seguir insistiendo que este tipo de políticas a largo plazo son las que realmente controlan lo que es el animal en vía pública, lo que tanto se queja la gente por los medios sobre la tenencia responsable de las mascotas. Bueno, esto es una forma incluenta y legal de que a largo tiempo, a largo tiempo, tratar de controlar lo que es la proliferación de mascotas. Nos está sucediendo eso, de que hemos dado, sí, 24 cirugías, que fueron las previstas por la facultad de Tandil, pero por ahí hay perros que vienen acompañando a otros y, bueno, como nos está quedando el tiempo para poder hacer, seguimos haciendo castraciones. Estamos haciendo castraciones de machos, que eso es importantísimo recalcar. La gente está acostumbrada a castrar la hembra, me refiero en cuanto a perros, siempre se castra la perra y no el perro. Nosotros siempre hacemos hincapié, hay que castrar al macho. El macho, además de estar preñándonos a un montón de hembras, son los que por ahí no tienen problemas de agresividad, porque cuando están en celo se ponen más agresivos los perros. Y además los perros pueden llegar a tener tumores, y la única manera de controlar lo que viene ante la castración. Así que eso es importante, que aprovechen los turnos, que vengan. Que en bromatología les damos los turnos en Madero y Alcina, que es nuestra dirección de la oficina, y también en el teléfono 421.000. La cirugía nosotros la realizamos martes y jueves en el horario de la mañana, de 9 a 11 horas, pero siempre le damos un turno y además les decimos en las condiciones que debe venir el animal, debe venir con un ayuno previo, debe estar en condiciones de estar en una cirugía. Bueno, nada más, de acá además creo que los profesionales se han quedado muy contentos con este tipo de jornada, y bueno, firmaremos algún convenio con Sabrina, junto con la universidad, para que sea más seguido otra vez del año que viene.